El presidente de la Comisión de Selección de los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas garantiza que este proceso se está realizando de una manera idónea, transparente y eficaz y que la nómina de los primeros 12 escogidos y los tres que asumirán el cargo estará conformada por personas muy capacitadas que trabajarán para el bienestar de las grandes mayorías. Interés de que el proceso sea transparente, sea abierto, participativo y que como resultado final nos arroje una elección de magistrados autónomos, independientes. Miembros de la sociedad civil aseguran que el perfil de los elegidos debe ser muy alto ya que esto ayudará a blindar sus actuaciones. El Tribunal Superior de Cuentas es el primer eslabón en la lucha contra la corrupción en Honduras. Que sean personas con capacidad, con experiencia, con altos valores pues porque es así lo que necesitamos como país funcionarios de primera categoría. Ante la importancia del tema, miembros de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad se reunieron con la Comisión de Selección y manifestaron su apoyo total. Estamos hablando para que entienda la población de la entidad a cargo de la fiscalización y control de los recursos públicos, la entidad que verifica el cuidado de cómo se invierte y cómo se gasta el dinero de los contribuyentes en el país. Sobre los señalamientos de los que han sido objeto algunos de los postulantes por parte de la Embajada de los Estados Unidos, Juan Jiménez asegura que será el filtro que aplique el Congreso lo que garantizará que estas personas no formen parte de la nómina final. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.